La fiscal que lleva adelante la investigación del militar asesinado en Cacupé, en la morgue judicial, escuchemos lo que dice. Yuyos que tenían, yuyos secos, pastos secos que tenían todo pegado al cuerpo y a la ropa del oxiso. Carlos Monzón sería entonces el que acaba con la vida de Alcará y luego se encarga de deshacerse del cuerpo. La presunción, de acuerdo a los indicios que nosotros tenemos, sería así. Y Pamela Rodríguez, ¿qué función o qué participación pudo haber tenido en toda esta historia, doctora? Sí, ella, conforme a los elementos también colectados, habría actuado en carácter de cómplice. Es decir, Pamela convoca a Monzón justamente ya después de que hayan premeditado ese encuentro para, no sabemos si, para acabar con la vida de Alcará, por lo menos asustarlo, o en definitiva, ese ya era el plan. Sí, esa situación no te puedo todavía confirmar. Sí, efectivamente, ellos ya habían, ya habrían en forma conjunta, premeditado, ocasionar la muerte del muchacho. Pero sí tenemos que, a la par que Alcará estaba en la casa de ella, ella recibía llamada y escribía con el supuesto autor. ¿Y Alcará va por su propia cuenta o Pamela lo convoca a ese lugar? No, ese todavía no tenemos, esa información todavía no tenemos. Pero tenemos una información de que hace un mes aproximadamente, la señorita Pamela habría cortado la relación que tenía con el hoy supuesto autor y habría empezado a mantener relaciones con el fallecido y que aparentemente ellos andaban todavía a escondidas. Sin embargo, Pamela se comunica con Monzón mientras estaba con el hoy fallecido. Sin embargo, en el teléfono aparece que ellos, o sea, según informaciones de los personales policiales, aparece que ella sí se comunicaba con este supuesto autor. Teniendo en cuenta que esta mujer sería la supuesta cómplice y que en su casa se dio este hecho de homicidio, ¿se allanó, se encontró algo dentro de la vivienda? No, ayer nosotros, ella nos permitió ingresar a su casa. Entramos, pero no como un allanamiento, sino ella nos autorizó, ella nos quería mostrar su casa. Entramos y en el momento nosotros no encontramos ningún rastro de sangre. La casa sí estaba muy limpia, parecía que se manguereó, se limpió todo recién. Pero en base a eso vamos a hacer otro procedimiento, los voy a determinar si anterior a eso hay rastros de sangre. ¿Cuáles serán las figuras por las cuales el Ministerio Público va a imputar a los hoy detenidos? Sí, al señor, al muchacho, a este militar, Carlos Monzón, él fue imputado por 105 inciso primero, con el 29 inciso primero, que sería carácter de autor. Por el momento 105 inciso primero, porque dependemos del resultado de la autopsia, a ver si no había alevosía, si se actuó con alevosía, si hay más heridas, etcétera, etcétera. ¿Y Pamela Rodríguez? Pamela Rodríguez fue imputada por 105, inciso primero con el 30 en carácter de cómplice. Ahora, para entender, ellos son citados aquí a la morgue judicial a pedido del juzgado. Sí, el juzgado dispuso la comparecencia de ellos a los efectos de que ellos puedan, a los efectos que se pueda garantizar el procedimiento. ¿Y a un anticipo jurisdiccional? Sí, a un anticipo, para que ellos puedan participar y controlar las pruebas que se está tratando de producir. Le agradecemos, doctora Montanía, entonces, con los detalles. Y ahora mismo, entonces, estas personas ya están imputadas, se va a pedir, me imagino, prisión preventiva para ambas personas teniendo en cuenta el caso y el crimen. Sí, ellos fueron imputados, el Ministerio Público requirió prisión preventiva y fueron puestos a disposición del juzgado penal de garantía. Ellos ahora mismo ya están a disposición del juzgado. Rolando Solán, si quieren hacer una consulta, ahora antes de que la fiscal vuelva a ingresar hasta la morgue. Sí, vamos a... Doctora, esta diligencia que se está haciendo en estos momentos, ¿es una diligencia investigativa del Ministerio Público, lo de la morgue, o es como anticipo jurisdiccional? Sí, es como un anticipo jurisdiccional de prueba, porque originalmente el médico forense no pudo determinar la causa de muerte, no pudo él determinar sin el auxilio de otros elementos, cuántas lesiones tiene, cuántas heridas tiene, necesitaba placa. Entonces, nosotros requerimos que se realice bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba los efectos de garantizar nuestro medio probatorio. Ahora, doctora, cuando usted habló con Pamela, ella cuando autorizó ingresar a la casa para que se pueda verificar, ¿ella mostró predisposición, colaboró, comentó algo al Ministerio Público? No, no, ella solamente nos autorizó a ingresar en su casa para que nosotros podamos verificar algunas cuestiones, pero ella no mostró ninguna, no demostró colaboración con nosotros, en todo momento estuvo muy cerrada. Ahora, los familiares también hablaban, fiscal, me imagino que usted también ya recibió esa información de que habría incluso algún conflicto por el tema de la paternidad de los hijos de esta joven. Sí, sí, por los familiares del fallecido, ¿me decís? Sí. Sí, los familiares del fallecido refieren que permanentemente había conflicto entre el fallecido y el supuesto autor, justamente por el conflicto amoroso que ellos tienen por la señorita. Incluso creo que había un pedido de prueba de ADN para confirmar la paternidad también. Sí, hay una prueba de ADN porque creo que son dos niñas por las cuales hay disputa de paternidad entre el fallecido y el supuesto autor, sí. Doctora, ¿hay incidentes anteriores, alguna denuncia que se haya presentado de por medio? Hay una denuncia que se había presentado a la cual nosotros tuvimos ya acceso, que es del año 2000, que hace un año, de hace un año, en donde él, el fallecido, le había denunciado por amenaza, según refiere a esa denuncia, que el hoy imputado le habría, le había alzado en su auto, le hizo pasear por la cuadra y le amenazó que le deje a su familia, que si no le iba a, le amenazaba. Sí, esa información tenemos. Ahora, doctora, usted hablaba de la imputación de esta mujer, además de esa comunicación que se da telefónicamente, hay otros elementos que la fiscalía pudo colectar en esta hora, sabemos que es muy preliminar todo, pero además de las llamadas hay otros indicios. Sí, tenemos declaración testifical de una señora que refiere a haber escuchado pedidos de auxilio en voz masculina desde el interior de la casa de ella y pronunciando el nombre de ella. Es un elemento bastante importante esto, doctora. Sí, esas son las informaciones, los indicios que tenemos hasta ahora, que para nosotros constituyen, son suficientes para formular una imputación e investigar a profundidad. Vamos a solicitar la pericia de los aparatos telefónicos. Hay varios elementos todavía que tenemos que realizar. Doctora, es lo que no entendí bien y disculpe que lo haga repetir de vuelta. Sí, sí. ¿Los imputados en este caso también van a participar de este procedimiento? Sí, ellos están acá presentes, ellos fueron convocados, ellos pues ya están a disposición de la señora jueza penal de garantías de Cacupé. Ella convocó a ambos y solicitó a la Policía Nacional de Cacupé que les traslade hasta el amor judicial, a los efectos de que ellos puedan controlar, porque es una prueba que se está realizando bajo las reglas del anticipo y es necesario que ellos controlen a los efectos de que nosotros podamos después introducir en un juicio oral como un elemento probatorio válido. También están sus respectivos defensores presentes, porque tanto el Ministerio Público como el juzgado estamos obligados también a garantizar la defensa de los sometidos al proceso. Ahora entiendo que es un procedimiento poco usual, doctora, pero ahora usted nos explicaba que como es un anticipo todas las partes tienen que estar presentes, incluso los imputados. Deben estar todas las partes para que la prueba sea válida, porque el artículo 17 de la Constitución Nacional dispone claramente que los imputados deben de controlar las pruebas y todo aquel que se obtiene en violación de las normas es nulo y puede anular todo el procedimiento. Perfecto, doctora, le agradecemos por aclararnos estos puntos muy amables como siempre. Muchas gracias, gracias a ustedes por el acompañamiento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, la fiscal Noelia Montanía, gracias a Jorge Escurra también. Vamos a estar desarrollando más notas, reacciones que fueron captadas también por los compañeros más temprano ahí en la zona donde ocurrió el hecho. Lo cierto es que hablamos de un crimen tan tétrico, todo el que involucra a personas extremadamente jóvenes. Hay niños de por medio también, tenían una vida por delante. Lastimosamente es un conflicto que ya se arrastraba desde hace un buen tiempo, decía la fiscalía, la denuncia hace un año. Claro, claro, no es algo reciente, sino que hay una situación previa para entender nada más el contexto del terrible desenlace. Obviamente que nada justifica lo que ocurrió, pero para entender cómo venían los ánimos y la tensión ya dentro de estos protagonistas. Exacto, vamos a estar ampliando más adelante con reacciones, notas también de lo que ocurría ahí en la zona de Cácupe. ¡Gracias!